Hola a toda mi gente de Tropicuba y bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liena Belli Y yo soy Rachel Leite Y hoy estaremos cuestionando nuevamente la inteligencia de los cubanos, así que sin más, acompáñanos ¿Podemos hacer una pregunta? Una pregunta rapidita, ¿Usted está a favor o en contra de las guerras? Yo estoy, que no debe haber guerras por ningún lugar, debe haber paz y unión ¿Y qué consecuencias crees que trajo la Tercera Guerra Mundial? Sí, malísimamente para todo el mundo ¿Sí? Claro, porque se llama, ha dado, se llama, mal, mal de concepto para todo el mundo Porque nadie es unión con nada, debe haber paz y unión Y debe haber una, se llama, una unión entre todos los países ¿Me deja hacerle una preguntita rápida, sencilla? Dígame usted, ¿Usted está a favor o en contra de las guerras? En contra de las guerras En contra de las guerras ¿Y para usted, qué consecuencias trajo la guerra tan devastadora a la Tercera Guerra Mundial? Acabo con muchos países, con muchos ciudadanos Y hubo muchas muertes y, no sé, devastaciones, devastación entera Buenas, ¿le puedo hacer una preguntita rápido? ¿Y qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo? Un kilo de pluma ¿Un kilo de plomo por qué? Porque pesa menos ¿Porque pesa menos o pesa más? Te estoy preguntando qué pesa más Un kilo de plumas ¿Pesa más un kilo de plumas? ¿Y si te digo que pesan lo mismo? Ah, no sé ¿Por qué pesa lo mismo entonces? Porque es un kilo y un kilo Ahí está Bueno, muchas gracias Buenas, ¿te puedo hacer una pregunta rápido? Sí ¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo? De plomo ¿El plomo pesa más? Sí ¿Seguro? Seguro ¿Por qué? No sé, porque tiene más peso que la pluma, ¿no? La pluma no pesa Pero te estoy diciendo que es un kilo de plumas y un kilo de plomo Pesan lo mismo ¿Es un kilo y un kilo? ¿Y el plomo pesa lo mismo que la pluma? Te estoy diciendo que es un kilo Las dos pesan un kilo Un kilo Ya, ya Otra cosa ¿Qué vino primero al mundo? ¿La gallina o el huevo? Todavía se está investigando ¿Seguro? Seguro Pero más o menos ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Claro, cuando se consiga la investigación y se diga, por ejemplo Que vino primero al mundo la gallina Tú dices, yo pensaba que era el huevo ¿Qué tú opinas? ¿Qué yo opino? El gallo El gallo, el gallo Que sin el gallo no hay nada El gallo, el gallo ¿Qué usted cree de las consecuencias que trajo al mundo la tercera guerra mundial? La segunda, ¿no? Hubieron dos géneros La tercera no hubo, ¿no? Ah, bueno, ¿qué consecuencias usted cree que trajo? Un desastre para la humanidad Y un subdesarrollo tremendo que trajo Ay, buenas señores ¿Le puedo hacer una pregunta rápido? Bien, mi amor ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plumas o un kilo de plomo? Un kilo de plumas ¿De plumas? ¿Por qué? Pues que el kilo de plumas no pesa ¿El kilo de plumas no pesa? ¿Seguro? Porque abuela Pesan lo mismo Porque es un kilo y un kilo Un kilo y un kilo Es un kilo de plumas y un kilo de plomo Pesan lo mismo Otra oportunidad ¿Qué vino primero al mundo? ¿La gallina o el huevo? ¿La gallina? ¿La gallina? ¿Por qué la gallina? Porque Dios la creó Porque Dios la creó Pero yo no te estoy diciendo que el huevo es de gallina O sea, el huevo, mira, el huevo es de dinosaurio ¿Viste? ¿Qué vino primero? ¿Un huevo de dinosaurio o una gallina? ¿Una gallina? Que no, el huevo de dinosaurio Gracias ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plumas o un kilo de plomo? Un kilo de plomo ¿De plomo? ¿Por qué? Porque es más pesado que la pluma, ¿no? Pero si te estoy diciendo que es un kilo de plumas y un kilo de plomo Bueno, no ¿Pesan lo mismo? No ¿Cómo que no? Es un kilo y un kilo ¿Tú estás a favor o en contra de las guerras? En contra de las guerras Ya ¿Y para ti qué consecuencias trajo la devastadora Tercera Guerra Mundial? No, trajo muchas consecuencias Trajo desunidad del mundo Los países Todos se cogieron sus rumbos Se separaron del mundo El mundo se separó Ya Y si ahora yo te digo a ti Que la Tercera Guerra Mundial no ha llegado ¿Qué tú me dices? ¿Yo? ¿Qué te digo a ti yo? Que ahora mismo yo estoy hablando de una pila de cosas que no te conociste Bueno y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y los enlaces de nuestras redes sociales están en la cajita de descripción Soy Rachel Leite Y Yorlina Beliz Y esto es Tropicuba